Ante la demanda de las licenciaturas en ciencias de la comunicación y químico-farmacobiólogo, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas reactivará ambas carreras a partir de septiembre próximo. Esto lo informó María Natalia Castillo de Rivera, subdirectora de dicho plantel. En este mes de febrero iniciamos nuestras promociones. Uno de nuestros objetivos es reabrir otra vez la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación, como el de químico-farmacobiólogo. Pues ya no hubo tanto gente que deseara venir a tomar la carrera, pero ya ahorita también ya volvió a resurgir esa inquietud de tomar la carrera de ciencias de la comunicación. También la tuvimos en un tiempo, también la tuvimos, tenemos todo para continuar con esa carrera. Aquí yo creo que fue también falta de promoción y por eso la vamos a promocionar, tenemos todas las herramientas para trabajar con esas carreras. En la de, yo creo que tendrá como menos de un año que salió la última generación de licenciado en ciencias de la comunicación. Y la carrera de químico, pues yo creo que ese día ya tiene un poquito más de tiempo que salió la última generación. La última generación salió en el 2010. Con información de Luis García para Líder TV, Ángeles Aguirre.